La Delegada Municipal de Asociacionismo y Patrimonio de Marchena, Ana del Pino, ha lanzado en las declaraciones un mensaje de aliento haciendo referencia a que pronto estaremos todos juntos de nuevo y se muestra disponible para cualquier consulta ciudadana a través de línea telefónica. La concejala ha querido hacer un agradecimiento público a los que siguen trabajando y no pueden quedarse en casa y en particular a los niños a los que considera héroes. Buenas tardes. En primer lugar, dar mi más sentido pésame a toda aquella familia que han sufrido pérdidas debido al COVID-19. Nosotros lo hemos vivido de cerca en el compañero de delegación Marchena, José Antonio Pérez Parra. También daré todo mi ánimo a todos los que están confinados, que somos todos, pero en particular a los que lo llevan peor, niños, ancianos que entienden menos la situación, que ya mismo estaremos por las calles, alegrando las calles con nuestra presencia y las calles dándonos a nosotros también la alegría. Y deciros que, aunque no nos veamos cara a cara, pero que sí que estoy a vuestra disposición en mi teléfono 602-212-653. Y también en el del ayuntamiento, como siempre, que nos ponen con nosotros de momento. Deciros también que me han llegado muchas preguntas con lo de la subvención que estaba en puerta, de ingresar el dinero y, sin embargo, con esto de la Administración que se paró, pues no pudo ser. Ya será en cosa de unos días. Lo recibiréis cada uno en vuestra cuenta. Daros mucho ánimo y deciros que ya mismo estamos todos en la calle y que ya llevamos un mes. Estamos dando un ejemplo, desde luego, de saber aguantar y de ser, dicen, héroes. Todos somos héroes, en particular los sanitarios, los que desde aquí, desde luego, les doy todo mi homenaje y mi apoyo. Y a todos los que, de alguna manera, están trabajando estos días por el bien de todos los que estamos en casa. Ya mismo estaremos por la calle, pero ahora mismo quédate en casa.